Créanme si les digo que jamás imaginé un momento como este. Y mucho menos el primer día que vine a la Cámara, ayer le estaba contando a Rodrigo, un mes de mayo de 1985, me recibió la Comisión de Asuntos Laborales, Luisito Fiore. El resto de la anécdota queda acá. Y la verdad que desde ese momento me enamoré de esta institución. Por sus valores, ni hablar de la importancia de la Cámara Argentina de Comercio, siempre me sentí muy cómodo, muy cómodo, aún en los momentos difíciles, y obviamente todos tenemos que transcurrir cuando trabajamos con pasión como la hacemos. Y obviamente, el apoyo de mi familia fue fundamental, y alientó mi pasión por lo que hago, que bueno, en todos los órdenes de la vida, cuando hago estas cosas las hago con pasión, que ese apoyo de mi familia fue fundamental, seguramente para esta instancia. Lo que aprendí aquí adentro de la Cámara es invalorable, no hay universidad que te lo enseñe, ninguna universidad que te lo enseñe, mucho de ello de la mano de Jorge, realmente. Jorge, en quien encontré un ser extraordinario, casi poeta, nunca imaginé escucharlo recitar, una memoria fabulosa, un sentido de humor extraordinario, y un hombre comprometido con la institución, que no dudó en sacrificar en el año 16 un proyecto de vida que él no tenía, nos consta, por la institución. La institución, la vez que lo necesitó, él siempre estuvo y realmente pretendo que siga estando. Jorge produjo enormes transformaciones en la Cámara. Les voy a mencionar dos que son las más visibles, quizás, que es el edificio de Alén 36, el instituto privado, que es creación de él, con la ayuda fundamental de Angélica, que está por ahí. La remodelación, les decía, de Alén 36, y la construcción de Parque Patricios, que se tendría que haber finalizado, pero bueno, por las circunstancias de esta tragedia, de la pandemia, no se pudo terminar a tiempo. Sería injusto de mi parte no mencionarlo a Carlos de la Vega, también un hombre comprometido con la institución, los dos con perfiles diferentes, pero, sin ninguna duda, han trabajado mucho, y en el caso de Jorge, lo va a seguir haciendo, no tengo ninguna duda, porque él es un hombre de esta institución. Institución donde creemos firmemente en los valores de la libertad, libertad económica, libertad de mercado, respeto por la iniciativa privada, por las instituciones de la república, bastante manoseadas, siempre en el marco de un sistema democrático, que no será perfecto, pero es lo mejor que puede tener un país. Valores que a través de sus 96 años y de todos los dirigentes que pasaron, hicieron grande a esta institución, y que jamás debemos claudicar. Creo firmemente en el mérito, en el mérito de estudiar, en el mérito de trabajar, porque son condiciones fundamentales para el desarrollo de cualquier nación. Fundamental. La mayoría de nosotros somos hijos o nietos de inmigrantes que llegaron a un país que los adoptó. Algunos perseguidos por la guerra, la hambruna, las discriminaciones raciales, religiosas, y vinieron a trabajar y a cumplir un sueño, el sueño de mi hijo, el doctor. Y a la gran mayoría les fue bien. Muchos de ellos son hoy los hijos, los nietos, importantes profesionales, importantes empresarios. Y la verdad me preocupa enormemente, y en esto coincido muchísimo con Jorge, que es orgullo de decir que somos un país de inmigrantes, en algún momento tengamos que decir que somos un país de emigrantes, para los que tenemos nietos, fundamentalmente. Eso es, digamos, quizás uno de los temas preocupantes de nuestra nación. Muchas veces escuché decir, especialmente la Cámara tiene una enorme interacción con entidades de otros países. Y muchas veces nos dicen, pero ustedes son un país rico, y yo creo que es un error. Somos un país con enormes recursos naturales, somos un país con buenos valores humanos, pero si esos recursos naturales no se explotan, no se trabajan, no se desarrollan, lo de que somos un país de ricos es casi una utopía. Y para eso, para eso, es fundamental la educación, es fundamental el trabajo, porque si no, vamos a seguir conformándonos con esa hipotética riqueza, como me dijo una vez alguien, la Argentina es un país que teniendo todo no tiene nada. Y ojo, soy una persona optimista, pero también a los 68 años soy realista. ¿Cuándo extraviamos el rumbo en la Argentina? Yo creo que debe haber dos momentos. Uno es en 1930, seguramente, con el desgraciado quiebre institucional, y el otro puede haber sido, y algunos lo discutirán en 1975, cuando agotamos ese modelo de que con nuestra industrialización, en propias industrias, podíamos sustituir todas las importaciones. Y eso se agotó, y la Argentina no tuvo la habilidad suficiente para subirse al tren de la nueva globalización. Lo que sí, estoy absolutamente convencido, que todos los gobiernos, que pasaron de 1930 hasta la fecha, de los colores políticos que a ustedes les ocurran, fracasaron. Algunos porque no los dejaron, y otros porque no tuvieron la capacidad de hacer lo que había que hacer para poder conformar un modelo económico sustentable en el tiempo, y no tenés estos antibajos, este electrocardiograma permanente en la cual vivimos sometidos todos los argentinos. Un país donde hay demasiada ideología, y yo creo que la ideología puede ser buena para algunas cosas, pero la ideología no garantiza el bienestar de la población. El mundo se mueve por intereses. Serán intereses políticos, intereses religiosos, sectoriales, económicos, estratégicos, pero intereses al fin. Y la Argentina tiene que subirse a esos. Tenemos que ser un país pragmático para poder insertarnos. Yo tuve la enorme suerte en estos, bueno, diría, doce años casi, desde que comenzamos la gira por todas las localidades y en estos últimos años disfrutando con mi amigo Willy. Creo que fue en el año 19, 18, un evento que hicimos en la Cámara de Comercio de Córdoba. Y tuve la suerte de, cuando íbamos a Córdoba en el avión, Willy se había ido en un vuelo anterior o en el, no voy a decir la moto porque la señora lo va a retar, pero tuve la suerte de compartir el asiento con Julio María Sanguinetti. Él iba a exponer a ese evento y tomamos el vuelo en Aeroparque. Un hombre espectacular, brillante, una lucidez. Y él me decía, ustedes los argentinos tienen un grave problema que es que con cada cambio de gobierno refundan el país. Entonces, lo que se hizo haya sido bueno o malo, lo tiran, viene un nuevo gobierno y empieza de vuelta y así sucesivamente. Y la verdad que tiene razón porque no se trata de refundar el país, no se trata de empezar todo de vuelta, sino de construir con reglas claras. Tampoco debemos estar de acuerdo en todo para convivir. A ver, el pensamiento único es malo, pernicioso, es terrible, es destructivo. La diferencia de pensar distinto es lo que hace posible una buena construcción. Y si bien esto es una gran verdad, por lo menos para mí, parece que hay muchos que no la entienden. no la entienden y yo insisto que tenemos que construir a través de las diferencias, pensando en el bien común, dejando de lado los intereses sectoriales, personales y fundamentalmente los intereses partidarios. Si bien las decisiones de gobierno les competen a las autoridades ejecutivas y legislativas, resulta absolutamente evidente que para obtener los mejores logros se deben nutrir de perspectivas, conocimiento y experiencia de otros actores. Y son, no tengo ninguna duda, los hombres y las mujeres que representa esta Cámara Argentina de Comercio. Los que conocen de primera mano la problemática de la productividad, cómo salir adelante, especialmente en un país que no es pro-empresario, cómo generar puestos de trabajo, cómo generar empleo genuino, cómo crear valor en beneficio de toda la sociedad. es incomprensible. Mire, los otros días me hicieron una entrevista por el tema del impuesto a la riqueza y yo le dije al periodista que lo que estaba pasando en la Argentina me hacía acordar un libro La rebelión de Atlas. En esa es una novela ficción que se acerca mucho a la realidad. En esa novela los empresarios de una determinada nación cansados de un estado devorador que les acaba, les acaba, les acaba, se fueron a vivir a otro lugar, un paraíso donde no podían ser trazados por el estado, donde se podían desarrollar con libertad, con iniciativa y donde podían competir libremente. ¿Quién perdió? El estado porque la inutilidad no genera beneficios, el estado no tuvo a dónde ir a buscar recursos. Entonces, no entienden que los recursos pueden provenir solo de un sector privado pujante, dinámico, que cree trabajo, empresas y que sea comprendidos. A mí me gusta a veces citarlo a James Carpe. James Carpe fue el estratega de la campaña de Bill Clinton en el año 92 y en el búnker, ustedes saben por dónde voy, tenía pegado un cartel con tres hitos. En uno decía cambio versus más de lo mismo. Punto dos, es la economía estúpida. Y el punto tres, no olviden la atención médica. Entonces, parafraseándolo, yo diría es la economía, es el libro de mercado, es la iniciativa privada. No se puede mantener lo público arruinando lo privado. Es lo privado lo que genera empleo y riqueza para generar un estado de bienestar que pretende alcanzar a la mayoría de todos los argentinos. Insisto, no se trata de alcanzar unanimidad de opinión en todos los temas, ni se trata de negar o ocultar las naturales tensiones de una vida democrática, pero sí de alcanzar consensos básicos que marquen rumbos, que marquen acuerdos de mediano plazo, que fijen políticas, que trasciendan a los hombres y mujeres que transitoriamente ocupan esas primeras posiciones de liderazgo. Debemos terminar con décadas de fracasos, décadas de frustraciones que nos duelen a todo y que en realidad no podemos decir que no tenemos algún grado de responsabilidad. Miren, los que participan o van a mi oficina ven un cuadro en San Martín, me gusta San Martín, y una de sus frases decía que hace más ruido una persona gritando que 100.000 en silencio. Y desde la Cámara Argentina de Comercio vamos a seguir gritando con respeto, con educación, como nos caracteriza, pero con la convicción de que nuestras propuestas son las que necesita el país. ¿Por qué? Porque tenemos un consejo directivo con una enorme capacidad. Los empresarios más importantes del país, las empresas más importantes del país, las cámaras, las instituciones más importantes del país están acá. Y además contamos con un equipo de profesionales de primera línea, por eso estamos seguros que lo que hacemos es lo correcto. Por último, un enorme agradecimiento a quienes me van a acompañar en la mesa ejecutiva. Es un lujo tener vicepresidentes como Eduardo Unirquián, Alberto Grimaldi, Guillermo Dietrich, seguir contando con el asesoramiento, la colaboración y el apoyo fundamental de Jorge, Ángel Machado, Edgardo Filipe, Marcelo, mi secretario, Rodrigo, Ricardo Arena, María Luisa Maquiavelo, que es un amor, Federico Brown, Federico Brown, un bienvenido, la verdad que es un gusto que has aceptado, y Edgardo Mosquita. Un enorme agradecimiento a todos los integrantes de este nuevo Consejo Directivo. Y quiero hacer una aclaración. Hemos incorporado cinco empresas de primera línea representadas por señoras, pero no la hicimos para cumplir ningún grupo de género. La hicimos porque estamos convencidos que ese es el camino. Y así vamos a seguir. Trabajando juntos, pensando cómo podemos ayudar a construir un país mejor que nos contenga a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.